Tremenda natureza En el litoral de Portugal, en el Algarve, en la zona sur de Portugal Estamos en la región de Portimão, en Lagos Esto se llama Cova Rocha Una praia increíble Lá no fundo se ve un velerinho Aquí está nuestro carrinho alugado Aquí hay un área de estacionamiento Dos motorhomes La Bélgica Nos reconocemos por la B Dinamarca o Alemania Es una región súper turística Tiene prédios, hotéis Gente que mora Y gente que viene a pasar feliz La naturaleza es increíble Estoy limpio Hoy hay mucho vento único Aquí está la cuente Espérimen Nuestra cuente Enlógen Nos vemos Enlógen 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 Gracias.